33 años, muere la madrugada de este lunes cuando el camión en el que viajaba se volcó en el kilómetro 229 de la carretera El Rama Huapí en la costa Caribe Sur. Supuestamente la mujer iba al RAI. Viviana Isabel Urbina Leyva, de 33 años de edad, es la maestra que la madrugada de este lunes falleció trágicamente después que el camión en el que había pedido RAI se volcara exactamente en el kilómetro 299 de la carretera El Rama Huapí de la costa Caribe Sur. Según medios locales, a como todos los días la profesora se dirigía a impartir clases de educación primaria a niños del Centro Escolar Monseñor Salvador, ubicado en la comunidad Salto de las Cruces. El conductor que fue identificado como Mario Plutarco Martínez, de 24 años de edad, se encuentra detenido mientras las autoridades realizan las respectivas investigaciones, pues supuestamente este perdió el control del pesado vehículo por manejar a exceso de velocidad. La docente habitaba en el barrio Germán Pomares de Celaya Central, donde se llevarán a cabo sus honras fúnebres. Con colaboración de Virgilio Díaz, ya que se ha hecho un programa en el barrio Germán Pomares.